trasladan a la ciudad y es por eso que hay que estar bien preparado con estos 14 grados con los cuales arrancamos la jornada, pero le recuerdo se van elevando hasta los 27 grados. Tormenta eléctrica en un 60 por ciento por la tarde también por la noche al concluir con unos 18 grados. Ambiente agradable pero sí fresco también con estas temperaturas y precipitaciones que favorecen este ambiente. Ya durante esta semana tenemos también estas condiciones en descenso, temperaturas en aumento y las precipitaciones desde 40 hasta 20 por ciento. Martes, miércoles, también jueves. Así para puntos del estado de México, Atizapán, 14 con 24 grados, también Tlalmepantla, Naucalpan, tenemos precipitaciones en gran parte del territorio sin excepción. Así se mantiene para Puebla, 10 con 24 grados, lunes con chubasco y tormenta, esto en un 60 por ciento también va disminuyendo gradualmente hasta descartarse. Así como en Toluca, 9 con 24 grados, lunes, chubasco y tormenta eléctrica, esto mayormente por la tarde y por la noche. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente hasta el día de mañana. Le damos la bienvenida a una luna llena.